de Bill Dariush y me encanta mucho porque Bill comete el pecado, que es un buen pecado para mi gusto, de no hablar mucho. Y yo creo que si no hemos visto a Bill Dariush más seguido, ha sido sobre todo porque no es un tipo que está ofendiendo ni metido, yo reto a fulano y esto y lo otro. Y evidentemente él dijo una cosa muy interesante y valga la redundancia, cuando tú ves a muchos de estos guerreros que no hablan mucho, tú dices, coño, pero ¿por qué no están? Tal vez porque la UFC no lo ve tan activo. El mismo caso de Shakhtar Ramón, que me encanta Ramón, pero pelea muy poco y habla menos y habla menos todavía. Entonces Bill es uno de los tipos que no habla mucho y el hecho que él vio la pelea y haya dicho oye Volkanovski me ha enseñado el camino. Ya he visto los huecos en el juego de pelea de Islam Makache. Ya lo que yo vi de Volkanovski Makache me confirma lo que yo pensaba de Islam Makache, las carencias que tiene Islam Makache, los huecos que tiene Islam Makache y por supuesto remata diciendo si Volkanovski hizo esto, lo que le hago yo es mucho más. Básicamente que está diciendo Bill Dariush. Bill Dariush dice si Volkanovski no fue sometido porque la fortaleza física que demostró él fue superior a la fortaleza física mostrada por los otros rivales de Islam. Yo que yo yo que si tengo el frame físico que tengo la fortaleza conmigo va a ser peor la cosa y básicamente él dijo si Volkanovski le conectó los golpes que le conectó a Islam Makache conmigo va a ser diferente. Primero yo tengo un Jiu Jitsu espectacular porque lo tiene porque lo tiene y tengo un juego de striking superior al de Volkanovski, es lo que dice él. Y es fuerte, es fuerte, 155 naturales, fuerte también físicamente no es inferior, no es no es más pequeño como Makache que tenía gran ventaja. Y está diciendo que allí donde los golpes de Volkanovski fallaron y sabemos que Volkanovski no es de poder, Volkanovski es de volumen. Bill Dariush está diciendo yo no tengo ese volumen pero tengo más poder y tengo más efectividad que Volkanovski. Y yo le voy a hacer a Islam esto, esto, esto y esto. Y a mí me parece muy bueno que él diga todo eso, aunque sea verdad o sea mentira, porque es al final lo que piensa Bill Dariush. Pero yo creo que Dariush tiene que hacer más esfuerzo en llamar la atención de UFC. Eduardo, yo no sé si las cosas cambian, yo no sé si después hay un timonazo, pero a mí lo que me están diciendo es que es mayo. Y te digo una cosa, si ellos mañana anuncian definitivamente la pelea de Oliveira contra Bill Dariush, men, ahí sí ya no me queda duda alguna que viene la revancha de Volkanovski y Islam Makache. Si ellos dicen mañana el pay-per-view de mayo, pelea en Bill Dariush y Oliveira, eso es para sacar un directo oponente, un número uno para retar al campeón de las 155 libras. No, yo no veo otra opción en todo esto, porque de lo contrario ellos pueden decir, ¿sabes qué? Ya peleó Makache y ahora Makache va a pelear contra Bill Dariush. Punto. Si lo quieren hacer, lo hacen directo. Le dan tres meses de descanso a Volkanovski para que se recupere y en cuatro meses están peleando por el título del mundo. Pero yo siento que ese no es el camino que ellos van a hacer. Bill Dariush está haciendo fuerza para que sea contra él la pelea, pero yo creo que él va a tener que pasar por Oliveira, que no es fácil. Ahora, Oliveira tenía algo también en Euro cuando iba saliendo en la medida que él iba teniendo esa racha de ganarle a Gacha, a Poirier, a Chandler, los mejores en la 155 hasta que se enfrentó a Makache. Oliveira decían, y gracias a Alex H por la donación, dice Viquivo, el Barça segunda por comprar ámetro. Está complicado eso, ¿no? Fíjate, en España, increíblemente, Ebro, parece que no va a pasar nada por ahora. La defensa del Barça ha sido, sale porque estamos bien en este momento la noticia, la defensa no es, hacíamos esto y fue después. También están hablando de que se prescribió. Cuando alguien te dice que un delito prescribió porque lo cometió Ebro y se está usando la defensa que prescribió, que es válido también, pero a mí me parece vergonzoso, asqueroso y horrible que un equipo tenga contratado al vicepresidente del comité de árbitros de esa competición. Eso no puede. Te imaginas aquí a los Yankees contratando a los vicepresidentes de los árbitros, de los Umpires de la Liga. ¿Te imaginas eso? O en la NFL, el dueño de los Dolphins para asesoría, contratando al vicepresidente de los árbitros de la NFL. No puede ocurrir, no puede ocurrir. Pero bueno, gracias, un abrazo por la donación de toda manera. Dice Fernando, somos un país de pandereta. Bueno, no pienses en eso. Ebro, ¿te acuerdas que decía muchas veces que Oliveira se rendía? Porque se había rendido antes de que empezara su racha espectacular de campeón en 155. Dariusz es de rendirse. Dariusz es de llevar. Porque es que yo creo que evidentemente Volcanoquiebro mostró una capacidad brutal, pero también mostró que Makachev te lleva la lona y no necesariamente te va a acabar como hacía Kaviv. Por ejemplo, y ayer hablamos de eso cuando nos tiramos en el tema, ¿no? Bueno, yo te digo, Dariusz es hoy, y lo repito, dentro de las 155 libras, y esto es extraño ahora, después de haber visto lo que hizo Volcanoquiebro con Makachev, yo creo que en 155 libras nadie puede incomodar, fíjate la palabra que estoy utilizando, nadie puede complicar más a Makachev que viene el Dariusz. Entonces, sí, lo que dice él, da una sensación que puede ser cierto. La sensación es que si Volcanoquie, que es un 145... Pero que es un grandísimo boxeador, es mejor peleador que Dariusz Ebro. Creo que no lo podemos colocar a un lado, ¿no? Eduardo, yo te concedo que como striker, como striker, Volcanoquiebro es mejor que cualquiera. Te lo concedo. Y así todo creo que aquí es donde yo tengo que decir que Islan Makachev hizo un tremendo trabajo de striker porque con todo lo que es bueno, Volcanoquiebro tuvo buenos momentos Makachev en el striking y le dio buenos golpes a Volcanoquiebro. Aquí lo que dijimos fue que lo que nos asombró fue la capacidad de absorber el castigo de Volcanoquiebro y de aguantar, de asimilar el golpe de Makachev, que es fuerte. Lo que sí te digo una cosa, en el piso, en el piso, Dariusz es mejor que Volcanoquiebro. Lo que él hizo contra Mateusz Ganro, que es tremendo luchador, te da la medida de que este tipo, si se le escapó a Mateusz Ganro, se le escapa a Mahoma. Que es élite, que en Lanon es élite, en el grappling es élite. Entonces, ahora es muy complicado, Eduardo, porque al final esto no es matemática, como te digo. Pero sí, lo que dice Dariusz genera la duda, y esta duda es buena. La duda de que no es así, pero si fulano le hizo esto a Menano, y yo soy mejor que fulano en esto, yo lo puedo complicar mucho más, y esto es lo que hace las peleas interesantes. Y de pronto, fíjate, lo mejor que ha hecho, si se puede sacar algo bueno de esto, lo mejor que ha hecho Volcanoquiebro es sembrar la duda de que Makachev ya no es ese tipo invencible que nos parecía. Y nunca se sintió en peligro, es lo que dijo, ¿te acuerdas? Digo, yo nunca me sentí en peligro, yo nunca me sentí en peligro, y eso es bueno. Y hoy te digo una cosa, no solamente me puedes decir lo que tú quieras, y la gente me puede decir lo que yo quiera. Yo creo que Dariusz tiene un chance, y creo que Podirier tiene un chance contra Makachev más grande de que el que pudo haber tenido contra Kabir, que ya vimos lo que pasó entre Kabir y Podirier. O sea, hoy todo el mundo que está ahí en el protón, se ve con un chance contra Makachev, que hace unos meses atrás era más complicado. Hoy, y si es... Sí, desde octubre, el momento en que él, en menos de 10 minutos, liquida a Oliveira con esa facilidad, nos pusimos y dijimos, bueno, si eso se lo hace a esto, imagínate tú, bla, 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 toda esa historia. Entonces, imagínate tú, es algo que es cierto. Ahora, yo creo que el UFC va a usar todavía la carta de una revancha de Volkanovski con Makachev. Creo que esa carta la va a usar, y si yo fuera el UFC, la usara, porque eso es negocio. Eso es negocio, ¿me entiendes? Y creo que esa carta va a quedar confirmada si ellos... Porque eso, es que lo dijo el maestro Douglas Lima, que podemos tenerlo en cualquier momento a convenero. Douglas Lima, que es el entrenador, dijo, oye, esto es lo que viene. Esto es lo que viene. En mayo es Oliveira y viene el Darius, por supuesto. Los equipos escuchan cosas. A veces los entrenadores no tienen la misma información que tiene el manager. Es diferente. Pero yo siento porque, mira, lo dijo Will Darius, lo dijo el propio Oliveira, lo dijo el campamento. Ahora, puede ser... Eso es lo que se venía diciendo antes de la pelea de Volkanovski y Makachev. Ahora, ¿cambiará algo después de esta pelea? Es que la percepción cambió por completo en la división. Cambió por completo para Makachev, para Volkanovski y para todos los que están ahí. Ahora, fuera de Darius, Darius, bueno, Volkanovski subiendo, pero fuera de Darius, ¿quién sería otro que diríamos, tiene chances reales? No creo que hubiera chances reales. No, sería Poirier, ¿no? Y Poirier debería, tal vez, esperar a él porque no tiene a McGregor para ganar en dos peleas. Y te digo una cosa. Tal vez esperar su oportunidad, aunque venga de una derrota con... Bueno, viene de la derrota con Oliveira y después le ganó a Chandler. Poirier sería el otro que tendría posibilidades reales cuando nos ponemos a ver. No, y esperemos también, esperemos, Eduardo, la pelea del 18 de marzo, la pelea de Rafael Fisiet, como dicen la gente de Keith Cliff, Faisiet, los americanos dicen, Rafael Fisiet, Rafael Fisiet que pelea contra Justin Gage. Yo creo que el ganador de esta pelea va a salir, y fíjate, esto va a ser un peleón. Fisiet contra Gage va a ser un peleón, peleón, peleón. Yo veo a Fisiet ganando, eh, bro. Creo que lo va a llevar a otro lado. Yo veo a Fisiet ganando, me parece. Yo creo que tiene a Guito, men. Yo creo que también Gage ha recibido mucho castigo. No sé, a lo mejor Gage es tremendo. Por ahí voy, por ahí. Me parece que Fisiet lo veo ganando. Gage tiene un corazón de guerrero así, mira, grande, grande, grande. Pero yo pienso que el ganador de esta pelea también tiene un derecho de decir, oye, yo estoy aquí, porque están en el top five, están en el pelotón también. Eh, sabiendo que Chandler va a pelear contra McGregor, y te oí una cosa, ellos dijeron que en el 55, yo dudo que sean, yo lo dudo. Vamos a ver qué pasa. Pero sacando a Chandler y a McGregor, Fisiet, Gage, Oliveira, Vinny Darius, y Pudrier, ahí está el juego. Ahí está el juego, y de ahí va a salir el próximo oponente para, para, eh, Islan Makache. Yo, creo como tú, yo creo que viene la revancha, pero habrá que esperar, eh, qué es lo que hace la UFC. Totalmente. Por favor, como siempre, like al video, suscríbanse, que nos sigan escuchando. Ebro, aparecimos en Argentina al podcast, aparecimos, así que, búsquenlo en audio, señores y señores. ¡Tiembla, Susana! Susana Jiménez, mira, desbancamos a Laura, desbancamos a Laura Bozo en Perú, y ahora vamos a desbancar a Susana Jiménez en Argentina. Y no desbancamos a Don Francisco porque está retirada. Oye, no, oye, Javier Noz, yo no creo que ya John Jones regrese a mi pesado, ya ese físico es pesado. Después de todo lo que nos ha pasado, ¿qué ha puesto? Yo no creo que regrese. Me parece a mí, no sé qué creer, pero a mí no me parece que vaya a regresar. No, Es muy complicado. Muy complicado. denle like al video, suscríbanse, escúchenlo en podcast, búsquenos señores, Apple Podcast, búsquenos, y ahí tienen el audio completo de todos los programas. Ahí se suscriben, nos dicen lo que piensan, Apple Podcast, Sprinkled, cualquier plataforma de podcast. Búsquenos, denle like, el viernes cerramos la pelea, hay buen boxeo el fin de semana, Ebro, que vamos a estar analizando el viernes, y sobre todo vamos a estar disfrutando del Real Café en nuestra casa. Totalmente, totalmente, y también hay UFC, hay una pelea interesante, Jessica Andrash contra Erin Blanfield, a Jessica Andrash, dice que le renovaron el contrato y que le han dado el triple de dinero, está muy contenta. ¿Eh? Imagínate tú. Y entonces, nada, no es una gran cartelera, pero ahí estamos, tenemos la pelea de Inglaterra, horas, sobre las 5 de la tarde, la pelea de Neri, como las 10 de la noche, son las grandes peleas que hay este fin de semana. Dice Javier Roche, la pelea más importante es la del Tongue, creo que tiene razón, Ebro, el 17, mañana, oye, y hay una cantidad de gente que fueron ex MMA, va a pelear también Doxon, va a estar peleando Ben Rockwell, que todos pelearon ahí, va a estar peleando, bueno, es el debut de Diego Sánchez, ¿te acuerdas? Diego Sánchez, también de MMA, va a pelear Outing Trao, terminó destrozado, terminó básicamente. Van a pelear Sánchez contra Outing Trao, así que, que perdió con Canelo y con Lara, sin Trao. Pero fue campeón en su momento, un buen boxeador, un buen boxeador, la verdad. Ahora, la duda vía es, Ebro, para cerrar con esto, Bear Knuckle, ¿es boxeo o MMA? No, es boxeo, es boxeo con mucho clinch, es boxeo con, te permiten agarrar el cuello y golpear, eso no permite. No usas las manos, no usas las piernas, no bajas a la lona. Exactamente. Probable, suelta a tonga. Señores, like, gracias, el Viquillo Euro Podcast, de esto vivo, y gracias por supuesto a nuestro amigo Frank Espinosa, que es gran amigo de nosotros y siempre dándonos clases de boxeo, y ahora de MMA también, los queremos, gracias señores, un like.